¿Te moviste sus rugidos? ¡Di sus brazos! ¡Di sus brazos! ¡Señoras y señores! ¡Jack Driscoll! ¡Por amor de Dios Jack! ¡Si conseguimos esa palanca podremos abrir la puerta y encontrar al mono! ¿No se suponía que esos bichos se habían extinguido? Bueno, ahora ya si Jack, necesito parar un momento Si, yo también debería descansar ¡Jack! ¡Deprisa! ¡He oído gritar a Anne! ¡Ayuda! ¡Venía de allí! ¡Ayuda! 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 ¡Aguanta, calma! Jack, ¡ayuda! ¡Aguanta! ¡Estupendo! ¡Tengo bastantes engavales! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!